El panel componente es sumamente importante en Adobe XD, ya que es a través de componentes que podemos aplicar nuestros propios sistemas de diseño y así poder repetir estos componentes a lo largo de toda la interfaz. Los componentes pueden crearse desde el lado izquierdo y desde la parte de activos de documento haciendo un clic en el signo más y también tenemos al lado derecho en el panel propiedades el subpanel componente. Ahí podemos ver que también podemos crear nuevos componentes. Para poder ver esto seleccionaré la herramienta rectángulo y trazaré un rectángulo, también le aplicaré un color y lo utilizaré sin borde. Veremos que este elemento nada más es una forma. Si duplicamos esta forma y cambiamos el color a una de ellas, las formas funcionan de manera independiente, así que podemos redimensionarlas de manera independiente o podemos cambiarles también el color. De esta manera todas las formas y figuras geométricas funcionan en Adobe XD. Presionaré comando Z para deshacer todo este proceso y únicamente me quedaré con el rectángulo. Cuando convertimos a un componente empezamos a crear un elemento que puede tener instancias o que puede tener copias que reaccionan a los cambios que hagamos al elemento original. Seleccionaré el rectángulo e iré al panel componente y haré un clic en el signo más. Al hacer un clic crearé un nuevo componente. Veremos que al lado izquierdo en el panel activos de documento nos aparece el componente y su nombre. Mientras que al lado derecho en el panel componentes nos aparece el estado predeterminado que tiene ese elemento seleccionado. El cuadro delimitador cambia a color verde y ahora sé que se trata de un componente. Si mantengo presionada la tecla alt y hago un clic y arrastro para poder crear una copia de ese rectángulo. Ahora veremos que sigo manteniendo un recuadro verde porque es una copia de este componente. Si hacemos un clic en el componente original veremos que en la esquina superior izquierda aparece un rombo y ese rombo es de un color verde relleno. Eso nos indica que se trata del componente original. En el panel componente también veremos ese rombo relleno. Si seleccionamos el elemento que acabamos de duplicar veremos que en la esquina superior derecha tiene un rombo que es verde pero solo en su contorno y aparece con un relleno blanco. Si vamos al panel componente veremos también que ese elemento se mantiene solamente con un borde gris y un color de relleno transparente. Esa es la información visual que tenemos para saber cuál es la copia y cuál es el elemento original. Ahora bien, una vez que tenemos este componente podemos seleccionarlo y si cambiamos color también veremos que la instancia cambia de color. Si creamos más copias desde ese componente será mucho más obvio este cambio que tenemos en el cual a la hora de aplicar los cambios se aplicarán al resto de elemento. Esto también ocurre cuando manipulamos su tamaño. Es decir, que si redimensionamos veremos que todos los elementos van tomando esa nueva proporción y ese nuevo tamaño. Es así como desde el panel de componente podemos utilizar y podemos ver cuál es el tipo de componente que tenemos seleccionado. Seleccionaré el componente original y vemos que en la parte superior del panel aparece componente principal y si selecciono la copia aparece componente instancia. Las instancias son las copias de un componente principal que van a heredar sus rasgos. Si mantenemos seleccionado cualquiera de las instancias veremos que en el panel componente aparece un icono de lápiz. Eso nos permite editar el componente principal. Entonces si lo presionamos iremos directamente al componente principal y nos lo seleccionará el programa y acá podemos hacer todos los cambios que necesitemos en cuanto a apariencia. También hay otro indicador que podemos entender en el panel componente. El primero es al seleccionar la forma un rombo relleno. Significa que ese es el elemento original. Si hacemos un clic en una instancia veremos un rombo que nada más tiene contorno y sabemos que se trata de una copia de un componente. Y si nosotros cambiamos y editamos el tamaño o la apariencia de esa forma, entonces estaremos creando una instancia que ya tiene un estado reflejado como editada. Veremos que en la esquina superior izquierda tenemos el rombo. Es un rombo solo con contorno y sin relleno y tiene un punto al centro. En el panel componentes también se refleja de la misma forma. Este estado nos indica que ese componente ha sido editado. Por lo cual cuando nosotros hacemos un cambio, lo estamos editando de una manera individual. El componente ahora ya está individualizado. Y si hacemos algún cambio en el componente original, veremos que ya no lo afecta. Y que incluso si modificamos la paleta cromática o el color, ya no estará estableciendo los parámetros para ese elemento. Esta es una instancia que empezó como copia de este elemento, pero que ahora se ha individualizado. Si presionamos en el botón editar que nos aparece al seleccionar esta forma, veremos que siempre nos refiere al componente original. Pero ese componente original ya no hará ningún cambio en este que tenemos. Así es como debemos de comprender que podríamos editar algunas copias e instancias, pero ya quedarían como elementos individuales. En otros videos veremos mucho más sobre la manipulación de componentes y cómo podemos utilizarlos para crear los botones y nuestro sistema de diseño. Este video fue específicamente para entender el panel componente y que podamos saber qué significa cada una de sus partes y la información que nos está brindando. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.